Con más sentimiento Miscuí, misquí, salá que la chihuána misquí Ya un pinto da hora, salá que se apalhou a misquí Ya un pinto da hora, salá que se apalhou a misquí Narága me corne, salá que maná lima daño Narága me corne, salá que maná lima daño Miscuí, misquí, salá que maná lima daño Miscuí, misquí, salá que maná lima daño Miscuí, misquí, salá que se apalhou a misquí Miscuí, misquí, salá que se apalhou a misquí Miscuí, misquí, salá que se apalhou a misquí Pueñera para todas mis salas que te arruincher Casarás donde es más salas que cosen rincher Casarás donde es más salas que cosen rincher ¡Sapatear y cuida un eduy! ¡Antis doña Irma! ¡Sapatear y cuida un eduy! 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 ¡Sapatear y cu Para mis paisanos, Afone, Huancarane, Esquena, Fuerza y Aranguito. Fuerza y Aranguito.